Bien, antes de meternos en las explicaciones por seguir el esquema que os he presentado, vamos a identificar algunos de estos que podríamos llamar así, o de estas que podríamos llamar señales o mitemas. El punto de partida, vamos a ir un... es que veo que nos estamos alargando en estas consideraciones. El punto de partida es un punto conocido en muchísimos relatos, no solamente en los relatos mitológicos, sino también en muchos relatos infantiles. El drama o la situación difícil empieza porque falta algo. Sea porque le falta la novia, sea porque le falta la aguja, al sastrecillo, sea porque le falta la espada al guerrero, sea porque le falta el caballo, sea porque falta algo. El modo de comenzar la narración es verdaderamente semejante a muchos relatos. El día en que el Señor Dios hizo la tierra, no había arbustos, por un lado. Recordad lo que os decía de la combinación del tema o escenario de la estepa y el tema o escenario del jardín, del huerto. No había arbustos. En segundo lugar, no había hierbas. Vamos quitando. Es decir, el sistema de sustraer los datos para crear el problema. ¿Por qué? No llovía. Cuatro. No había nadie que trabajara el suelo. Ahora, había un manantial que brotaba de la tierra. Ese manantial que brotaba de la tierra probablemente, y luego lo vamos a ver en una mención que ahí os pongo de una leyenda de Atrahasis, es como la fuente de agua dulce. Esta es una palabra bastante extraña, la palabra que trae el original. Puede aludir a la niebla, a la neblina, por tanto al rocío también, que fecunda la tierra. Pero quizá más bien alude a esto, un manantial de agua dulce que brota del interior de la tierra. Bueno, decía que son mitemas o señales, porque son las unidades narrativas de todo relato mitológico. Aquí se utiliza la palabra mitema como se podría utilizar lexema en los otros análisis semióticos y todo eso. Regaba la superficie del suelo. Entonces, forma al hombre con el polvo del suelo. Fijaos que es interesante. Alguien diría, relato etiológico, es decir, explicación de por qué la persona a su muerte se convierte en polvo, porque salió del polvo. En realidad, el tema polvo interesa poco. Más bien interesa ese contexto, como os decía antes, en el cual se toma también el barro como elemento integrante de la creación de las personas. Así que, por un lado, el polvo del suelo, lo decisivo es suelo, más que polvo. Y luego, en la nariz se le insufla nishmat hajim. Nishmat hajim es el aliento vital. Aquí no se puede decir que tuviéramos alma y cuerpo. Es decir, que tuviéramos cuerpo, barro, alma, espíritu. Más bien diríamos, tenemos aquí una persona, es decir, un cuerpo sostenido por el aliento de vida. Aliento de vida que, por un lado, expresa la relación del hombre con Dios, que recibe de él, de Dios, este aliento, pero al mismo tiempo la fragilidad. Cuando el eclesiastés diga, en esta misma órbita de pensamiento, dirá, todo en la vida no es más que un soplo. O cuando el salmo diga, si tú das tu aliento, todas las cosas vuelven a la vida. Si retiras tu aliento, todo desaparece. Así que, por un lado, expresa, por tanto, la relación tan importante que tiene el ser vivo humano respecto de Dios. Fijaos ya de pasada cómo, efectivamente, este aliento vital tiene un sentido doble. Se convierte en ser viviente. Bueno, el segundo, la segunda señal, o el segundo de mi tema, Adam, Adamá. Fijaos que este autor logra escribir los orígenes del mundo, desentendiéndose de una manera fantástica de lo que le había preocupado a todas las mitologías antiguas y le preocupa también al autor que es, posiblemente, posterior, el autor del relato del capítulo primero. Lo único que le importa es la persona humana. Todo lo demás. ¿Y las estrellas? No le importa. En este sentido, la Sagrada Escritura, es decir, el Antiguo Testamento, tiene un dato que es verdaderamente uno de los más fascinantes. Es una, que llamaríamos así, fabulosa y obsesiva concentración en el fenómeno humano. Esto es lo que de verdad le importa. Cuando algunas veces nos preguntemos nosotros, ¿por qué esta permanencia del judaísmo? ¿O qué es lo que el judaísmo ha aportado a nuestra civilización? Habría que decir siempre así, esta especialización o concentración en lo humano. La Iglesia después ha querido decir que también es especialista en lo humano. Quizá como está más cercana a nosotros, pues decimos, ojalá y fuera así. Pero en realidad, lo del judaísmo es cierto, es cierto. Una concentración en el fenómeno humano como tal. Aquí lo veis. El hombre se ve en relación con la Adama. Adama es la tierra, Adán es la persona humana. Hoy quizá podríamos nosotros siempre traducir Adán, pues, persona humana. No tenemos otra expresión que abarque las dos realidades, pero eso quiere decir Adán. Ven, Adán. Todas, bueno, vamos un poquillo rápido. Los árboles. Los árboles crean aquí un verdadero problema si leemos este relato en forma lógica. Ahora, si tenéis algún día humor, espero que sí tengáis, buscad un poco la lógica de este diálogo, pero en el sentido en que se puede buscar lógica en un relato de este estilo. Con los árboles se arma un pequeño lío porque sabéis que hay un árbol en el centro del jardín, se dice que es el árbol de la vida y después se habla de otro árbol que es el árbol de la ciencia y luego le añade a otro autor el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, ¿cuál es el árbol que estaba en el centro del jardín? Esto es como una adivinanza para el próximo día. ¿Cuál es el árbol que estaba en el centro del jardín? El autor se nota que va haciendo avanzar su relato un poco a trompicones. El que no solamente pueda leerlo en el original, lo ve claro, pero incluso en una traducción se da cuenta de que este no es un relato limpio. Y no es limpio en el sentido de que son demasiadas cosas las que le están huyendo, las que ha querido meter aquí y probablemente más de uno de los que vinieron detrás fueron hallando otras cosas. En la mitología paralela del oriente, pues el árbol de la vida ocupa un lugar muy importante, tanto en los relatos de Gilgamesh como en los relatos de Canán. Por cierto, acaban de publicar un libro sobre los relatos ugaríticos de Canán, un libro publicado por Ediciones Cristiandad, por un buen especialista, Gregorio del Olmo. Si queréis especializaros en una biblioteca sobre estos mitos. Ese es un libro que está verdaderamente bien traducido, porque el que lo ha escrito conoce de los que mejor, la literatura ugarítica. Bueno, y ahora llega este otro elemento, otro señal, otro a mi tema. Edén. Edén, fijaos un día con un lápiz, lo podéis hacer que vosotros mismos, tiene también aquí un significado un poco variado. Edén, jardín de Edén, lugar de delicias, lugar geográfico, ¿cuál de las tres cosas? El hombre creado es puesto en un jardín. Ese jardín estaba en Edén, al oriente, y luego se transforma en el jardín del Edén, luego es arrojado del jardín. La palabra Edén es una palabra que va a ser utilizada frecuentemente por los profetas después del descierro, y muchas veces va a ser utilizado así como sinónimo de delicias. Jardín, paraíso, sabéis que es una palabra persa, y ahora los cuatro ríos, una de estas cosas curiosas que se encuentran en este relato, y no es que apartemos estos dos capítulos del contexto mitológico que nos ha legado la antigüedad. Hay quien leyendo estos capítulos dice, a ver, esto es distinto, esto por lo menos se puede leer, pero cuando uno empieza a leer el mito de Gilgamesh, o empieza a leer esas leyendas sugaritivas, que ya no saben quién es quién, porque allí todo se confunde. Es como los libros de mitología verdaderamente dan dolor de cabeza, porque ya no sabe uno ni si este fue esto y el otro fue lo de más allá. Luego, en otra tradición, esta es otra cuestión. Aquí sí es cierto, hay simplicidad narrativa, quizás porque falta un elemento que es bastante común a todos estos relatos antiguos. No porque esto no participe también del género mitológico. Una serpiente hable, no me digáis que no es una cuestión que no se ve, yo al menos no la he visto nunca, ¿no? Y todas, es decir, que tiene bastante, pero como que es más cercana, desde pequeños estamos metidos en este mundo. Ahora hay un dato curioso. Fijaos en esto de los ríos. Es algo característico. Uno es el pisón. ¿Cuál es? Pues ha pensado hasta en el Indo. O habría que pensar en el Brahmaputra, por ir todavía más lejos. El Brahmaputra y el Gakres. Hoy es imposible llegar a estos grandes ríos de la India y no sentir una verdadera sacudida. Son ríos, no sólo cuna de civilización, son ríos, cuna de la fe, es algo que impresiona. Y no se puede despreciar en absoluto ninguno de estos grandes símbolos. Allí se encuentra el Bedelio y el Ónice. Esto sí que nos preguntaríamos por qué en un relato tan serio han tenido que meter esto. ¿Por qué? Pues esto, dicho así un poco entre paréntesis, es una señal y pensar que hoy día tenemos que recuperar estas pequeñas piedras preciosas, no tanto el Bedelio y el Ónice. Lo que hay que recuperar es lo que llamaríamos así, el componente femenino de estos autores extraordinariamente machistas. Se puede pensar que si esta historia, en vez de haberla escrito un varón, lo hubiera escrito una mujer, lo hubiera escrito de otra forma, ¿no? No cabe duda. Pero a lo largo de todo el Antiguo Testamento, igual que se nota esa incapacidad para captar el presente, se nota una incapacidad que es sumamente curiosa, la incapacidad para el color. El Antiguo Testamento al color le pasa como en general nos pasa a todos los varones. Bueno, ayer no sé con quién estaba hablando y yo le decía, pues esto no sé, será, pues yo quisiera esto de color fucsia. Y yo no sé qué demonios es de color, pero he leído algo que hay de color fucsia. Estoy seguro que si hacemos una prueba aquí los varones, a que no sabéis ninguno qué color es el fucsia. Yo no lo sé, y además, es de esas cosas que no lo iré a buscar. Porque no sé, el otro día me vi apuradísimo en el colegio donde van a decir para explicarle el color de una blusa de una chica que es una revoltosa. Y yo les quería decir, a ver, mira, es un color, pero hombre, no es así. Pero no logré explicarles el color. Pues en el Antiguo Testamento tienen también como una ceguera para los colores. Y diría que es una perla femenina. ¿A qué ha metido aquí estas dos perlas? A estas dos piedras. Quiere decir que no es tan machista como a veces se dice. Bueno, el otro río se llama el Guijón, que es el que rodea el país de Cuxi. Se ha pensado en el Egipto, sobre todo en la parte sur de la primera catarata, el Nilo Nubio. Otros piensan en un río que estaría más al oriente de Persia. El tercero ya tiene nombre y esto es lo grande. Fijaos qué es lo que os quería decir ahora con esta mención de los ríos. El escenario está idealizado, pero no tan idealizado que sea parte del marco histórico en el que la persona realiza su vida. No se deja llevar de la fantasía por la fantasía. Es siempre esta mezcla de mito historizado que es la característica incluso de estos primeros capítulos del Génesis, no ya sólo de los que vendrán después cuando ya Israel entre propiamente así en las coordenadas o en los carriles de la historia. La mujer. Aquí está plenamente en acción lo que llamaríamos una etiología etimológica. La etiología puede ser de diversas formas y esta sería una etiología de etimología popular. Ish. Ishá. Ishá. ¿De dónde puede venir Ishá? Ishá tiene que venir de Ish. En realidad, científicamente, esta etimología no tiene ningún valor. Pero permite recordar etimológicamente como a los latinos les permitía recordar qué árbol era el del paraíso. Del árbol del paraíso de aquel fruto comido salió el malum. Malum. ¿Qué árbol podría ser el que produce el malum? El malus. El malus es el manzano. Ya está. ¿Quién nos acuerda ya de esto? ¿De dónde viene? Pensad que esto lo decimos en latín. Unde venit malum. Malum venitex malo. Es fantástica, ¿no? La solución es bárbara. Pues ya está. La manzana, ¿no? Bueno, pues aquí les pasa lo mismo. Ish y Ishá. Pero después también le llamará Jaba, la creadora de la vida. Es curioso que no se alude para nada a un tema que, francamente, está de fondo, como os decía, con eso estaban los dos desnudos, Arumín y la serpiente. Era Arum. El tema de lo sexual. Esto parece que Eva es llamada ya madre de los vivientes sin que saluda para nada a algo que de verdad fascina en todos los mitos antiguos y que tampoco se puede descartar del todo en la Biblia. Pero no ocupa el lugar que tiene en otras mitologías antiguas. Es lo que llamaríamos así el juego sexual. El juego de lo sexual. La Biblia tiene su lugar en muchas alusiones. Eso que la Biblia ha sido como, digamos así, censurada. Hoy hay que descubrir con un poquillo de malicia. Yendo así derechos no se ve. Y hay gente que puede decir, es claro, en la época de exacerbación de lo sexual, también los torcidos descubren aquí las señales sexuales. No solamente eso. Puede ser que sea eso. Pero pasa otra cosa. Y es que cuando se hizo la redacción final del Antiguo Testamento, se procuró evitar todas aquellas cosas que podrían ser demasiado chocantes. Y hoy hay que descubrirlas, pues gracias a, si queréis un poquillo de mala intención, también gracias a las lenguas paralelas que no han sufrido esa exorcización sexual. Como por ejemplo el árabe. Un árabe que lee a partir de su fuerte, así como, interés por estos temas. El lenguaje cotidiano en los países árabes está lleno de alusiones que nosotros, de verdad, no podríamos ni traducir, porque son preguntas o intereses que están, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Te doy la cabeza y basta, ¿no? Pero ahí hay que responder a otras muchas cuestiones cuando uno se pone así a hablar con ellos. Pues estos son muy malvados y entonces lo ven de esta forma. Alguna vez os he contado, esto para que no os canseis tanto, estando en Jerusalén y celebrando allí la misa en árabe, me acuerdo que el día de la visitación tenía yo un lector que era un estudiante de la universidad y me acuerdo que el día que él se leía esa lectura que tenía la liturgia antigua que decía ya viene mi amigo saltando con un cordelillo y ya llega a la ventana y me hace señales y yo enseguida me di cuenta. A la misa existían unas cuarenta y tantas chicas árabes desde los dieciocho hasta los cuatro o cinco años. Y se lo llevé y le dije Rashi, esta es la lectura de mañana, tú la entiendes y me dije alguna, sacriente. Me fui para la habitación. No tardó nada y llega el hombre asustado y me dice ¿y usted quiere que yo mañana lea esto delante de todas las niñas? Y yo te pregunté si lo entendía. Dijiste que sí, que lo leí. Hombre, esto no lo voy a leer yo, ¿cómo voy a leer? Estoy allí saltando haciéndole así a todas las niñas. No, no puedo leerlo. Claro, en cambio aquí nosotros esto, parte porque lo leíamos en latín, parte porque se ha cambiado un poquillo, pues no importa. Por eso se relaciona la otra señal, el tema del pudor. Se suele decir que este autor, luego vamos a intentar identificarlo, situarlo en una época, ha encontrado un elemento fabuloso para expresar la realidad de la persona que, ante una desobediencia, siente fracturada o dividida su personalidad o que siente rota la relación pacífica, ingenua o normal entre los dos sexos. Ha buscado este elemento psicosomático tan fantástico que es el pudor. Entonces, el pudor, no como una vergüenza así infantil o ñoña, sino el pudor como expresión exterior psicosomática de una ruptura interna. Uno no puede presentarse tal cual porque hay algo que interiormente cruje. Es verdaderamente extraordinario el haber buscado este elemento porque se suele decir que este era un hombre dotado de un gran sentido político, de una gran fe y además de una gran posibilidad narrativa. Se suele decir que era un gran catequista, pero había que decir que este es un gran narrador. Finalmente, la serpiente. Hemos aludido algunos de estos puntos ya en relación con el valor del dragón, con la importancia que tenían los cultos cananeos. Ya os decía antes que más que buscar inmediata referencia hay que buscar ese contexto más global de toda la mitología que es como el humus del cual brota después este relato que tiene su personalidad propia. Y los querubines sabéis que en la antigüedad desempeñan, todavía hoy en algunos países del oriente, desempeñan esta función de protección. Recordad lo que es el dragón en la China o lo que son los animales sagrados en la India o en las culturas budistas. Y ya la etiología ya hemos hablado. Vamos a ver si seguimos adelante. El tercer punto. Vamos un poquillo rápido porque esto, si no, no os voy a dejar comentar. La intención global del relato. Es decir, ¿a dónde va todo esto? Una opinión muy extendida es que este relato se debe a un autor al que se le denomina con una letra en castellano habría que decir javista. porque entre los grandes bloques narrativos del Pentateuco que como sabéis son los cinco libros iniciales de la Biblia que se atribuyen a Moisés hay un autor que prefiere llamar a Dios con este nombre Yahvé. Yahvé es una... sin vocales porque en el pueblo de Israel se escribe ya sin vocales y además porque esa transliteración que se ha hecho o esa vocalización Yahvé no deja de ser una transliteración o una vocalización pedante. En realidad no se sabe cómo se pronunciaba. Y por eso además a los judíos les suena esto como un verdadero trallazo. Es decir, Yahvé es como como decir una blasfemia porque este nombre ellos no es precisamente el impronunciable y entonces al acabar la segunda guerra mundial a un grupo de investigadores franceses pues se les ocurrió la gracia de poner Yahvé y todo el mundo a decir Yahvé afortunadamente pero siempre suele pasar así después de que lanzaron a todo el mundo por ahí ellos dicen en realidad más valía haberse quedado como hicieron los primeros que tradujeron la Biblia del hebreo al griego dejarse con el término propio traducirlo por Kirios Señor y hoy día se os habéis fijado cuando yo lo he leído y yo he dicho Señor y no Yahvé Dios porque Yahvé como os digo primero es una pedantería porque uno sabe cómo se pronunciaba y en segundo lugar es un insulto y ya que estamos en este tiempo ecuménico por respeto a los oídos judíos esto les suena como un trallazo más vale no pronunciar bien pero este autor de todos modos pues utiliza este nombre para designar a claro pero es llamarle a Dios Jehová como le llaman los amigos eso como se le llamaba también en latín porque se traducía no se sabía el truco que tiene el texto que escribe una cosa a veces así pasa como con el inglés que decía mi paisano Cámbar los ingleses escriben como dicen cafetera pero pronuncian solidaridad catalana pues este es el nombre hay algunos escritos antiguos todavía un poquillo así en plan ese esotérico que debajo ponen para que nadie se confunda y dentro que quiere decir se escribe Y H W H pero se lee A D N A Adonai bueno este autor se cree que escribió en Israel a poco de constituirse la monarquía por tanto el siglo X hoy este autor ha sido muy revalorizado porque se le considera entonces habría que hablar otro día el primer autor historiador de nuestro mundo se suele decir que fue Heródoto recordáis verdad padre de la historia en realidad se le podría decir que el primer historiador antes que Heródoto fue este señor yavista no se sabe como se llama que fue el que escribió esto sería otra cuestión la primera historia en la que los personajes no se mueven por intervención de los mitos sino que se mueven en su pura monda y lironda humanidad es el relato de la sucesión de David que está en el libro segundo de Samuel a partir del capítulo 9 hasta el capítulo segundo del libro de los reyes pero eso es otra cuestión bien entonces este señor situémonos en el tiempo de David Jerusalén ha sido conquistada David ha construido su palacio y este autor quiere escribir la primera epopeya nacional de Israel quiere escribir eso las preguntas que se hace todo historiador que escribe la saga nacional quiénes somos de dónde venimos qué significamos qué pintamos aquí ahora con esta dimensión nacional de Jerusalén entonces él tiene que escribir un prólogo no puede decir pues nosotros pues de David sino que tiene que escribir pues la historia anterior salimos de Egipto tiene que escribir Abraham tuvo que ver algo con nosotros esos relatos que hasta ese momento prácticamente existían nada más que en los relatos de los sacerdotes o rapsodas ligados a los santuarios y tiene que escribir también lo que en aquel momento se sabía sobre los orígenes sobre el principio entonces este hombre tiene como un esquema nosotros sabéis que generalmente aunque no lo admitamos pues procedemos a base de esquemas hoy se dice interpretemos la realidad en el esquema o la mentalidad marxista esto por ejemplo es una cosa que se va a repetir muchísimo las claves son interpretemos la realidad en una clave pues hegeliana tesis antítesis síntesis y uno ha aprendido esta muletilla o ha aprendido este esquemita de carrera y lo aplica a todo al práctico o a la vida política en el ayuntamiento de Madrid a la política de la transición a la historia de la iglesia no no esto es muy fácil mira toda una vida hay quien tiene otros esquemas mucho más elementales y dice mira la historia es como un péndulo entonces esta es la ley del péndulo antes por ejemplo todo lo relativo a lo sexual en silencio absoluto hoy el péndulo a la otra punta todo lo relativo a lo sexual en la plaza pública y se dice no te apures porque dentro de un nada vamos por el otro lado así que esta es la ley del péndulo cada uno tiene sus esquemas mentales y este hombre que ha estudiado la historia de David que era lo más inmediato ha estudiado la historia del pueblo de Israel ha dicho yo estoy descubriendo aquí como un esquema los cuatro puntos del esquema los tenéis ahí y de toda la historia del individuo y del pueblo básicamente sigue estos cuatro pasos empieza recibiendo gratis una serie de oportunidades segundo momento malogra esas oportunidades tercer momento como las malogra le echan fuera cuarto momento ¿qué hacer entonces? recuperar a base de sufrimiento y de esfuerzo lo que en un principio se nos dio como pura oportunidad dice claro esta es la historia de David Dios le favorece de una manera extraordinaria y llega a Jerusalén pero en Jerusalén comete el pecado doble la adulterio y la asesinato y Dios le castiga el hijo del pecado muere y entonces se le dice vas a ser el principio de una dinastía que durará para siempre en Jerusalén pero esto en medio de todas las turbulencias de la historia de la sucesión ¿os acordáis de aquella sucesión? dice y pensándolo bien excelencia de Moisés un pueblo que no tenía una tierra Dios le dice te doy una tierra te doy un país bueno primer momento segundo momento Moisés se cansa y el pueblo se cansa y porque está estábamos también en Egipto Moisés murmura Moisés desobedece es decir se revela Dios le castiga no verás la tierra que había dado a tu pueblo pero el pueblo finalmente consigue la tierra claro pero después de qué después de 40 años de dar vueltas por el desierto después de luchar a punta de espada durante muchos años para conquistar la tierra que en principio se la había concedido como don de Dios dice esto es claro entonces estamos nosotros en qué punto de este esquema en el punto cuarto lo que nosotros podemos hacer en la vida es decir la meta de nuestra vida la conseguimos como el hombre trabajando sin parar la mujer sufriendo de una manera extraordinaria ya está este es el cuarto momento a los anteriores eso lo reconstruyo yo pues vamos para atrás entonces los momentos anteriores esta vida que nosotros llevamos no es la intención original de Dios esta es la situación de un castigo un castigo ¿por qué? porque hubo una pretensión de rebelarse contra Dios ¿por qué rebelarse contra Dios? porque la idea de Dios al principio fue habernos dado una vida sin problemas sin sufrimiento sin dolor ya está veis entonces a base de un prejuicio a base de un esquema ideológico se reconstruye hacia atrás una historia de la que propiamente solo se conoce la última fase la fase que se está viviendo aplicar este esquema lógico a una narración como esta desde luego es un gran atrevimiento entonces aun cuando lo estoy yo aplicando yo mismo me doy cuenta de que la realidad es mucho más compleja ¿no? no le podemos decir a un señor no, usted todo lo ve bajo la ley del péndulo a usted todo lo ve en una clave marxista a usted todo lo ve en una clave previdencialista hay muchas más cosas pero es un modo de acercarnos a la realidad ahora hay otro modo y si toda esta construcción no fuera más que una fantasía y si reconociendo que verdaderamente el autor este de este relato no fue este llavista al que se se le atribuye ¿sabéis cómo recientemente un precisamente un investigador israelita a base de una computadora ha sometido todos estos textos a un análisis a ver si verdaderamente pudieron ser escritos por un mismo autor los textos del Pentateu y él ha llegado a la conclusión de que propiamente no hay problema que desde el punto de vista del así diríamos el funcionamiento de la selección estilística es posible que la misma persona que escribe esto pudo haber escrito lo anterior y él dice hombre hay que meter aquí muchas variantes porque un poeta tiene en un momento determinado que escribir una cuenta del ultramarino o un poeta en un momento determinado tiene que responder de una infracción de tráfico imaginaos que un poeta no es que un poeta tiene que funcionar así así que si un poeta tiene que responder delante de la este como se llama de un guardia de tráfico tendrá que hablar en poesía y hombre el ministrito poeta es lo vemos así en la vida de cada día entonces viene a decir hay tal variedad de situaciones en todos estos textos que por fuerza requieren estilos distintos bueno total este señor ha hecho este análisis y se ha llegado a la conclusión que no se ve apoyo para esa conocida división de documentos claro esto ha sentado muy mal a todo el mundo porque hay un acuerdo básico sobre estos textos básico quiere decir que pasa como con el acuerdo que hay sobre la arqueología que gracias a que en un momento determinado los arqueólogos en palestina sucede eso hacia el año veintitantos casi veintisiete veintinueve cuando se descubren las ruinas de Telbeid Mirzin y entonces se hace como una cronología y ya más o menos estamos de acuerdo gracias a la cerámica se hace un calendario de las excavaciones de Israel y a los Vince y ya